¿Qué pasó Babis? Hoy tenemos una review de los Yeezy 500 Stone, que están haciendo que redefina totalmente mi perspectiva sobre los Yeezy 500 y además es un cambio necesario que yo no sabía que era necesario y yo creo que nadie sabía que era necesario. ¿Qué video tan interesante? ¿Por qué no me había pasado que algún tenis redefiniera mi perspectiva del mismo modelo? Porque estos Yeezy 500 Stone están haciendo que de verdad los Yeezy 500 anteriores como los Soft Vision, los Super Moon Yellow, los Blush, todos los anteriores me dejen de gustar un poco y les voy a decir por qué. No estoy diciendo que sean feos, no estoy diciendo que ya no me gusten, pero siento que estos Yeezy 500 Stone son mejores, se sienten como la evolución y se sienten como los Yeezy 500 2.0. Hablemos de las diferencias, que yo creo que es lo más importante y lo que más les interesa a ustedes. Primero que todo es la lengua. La lengua es mucho más grande, mucho más larga y ancha y hace que el tenis tenga una estética y se vean como mucho más grandes en pie. De verdad, cuando me los puse me quedé como damn, se ven raros, se ven como poderosos, se ven como llamativos, como que destacan y se ven muy estéticos. Y la razón por la cual se ven estéticos es por el neopreno. Que el neopreno, en comparación con la malla, que les voy a hacer la comparación, hace que se vea mucho más limpio. Es mucho más fácil para la vista, es mucho menos pesado ver estos Yeezy 500 Stone porque este material que es liso hace que el tenis se vea más futurista, más moderno y que se vea mejor. Y de verdad, no entiendo por qué yo no había pensado que se iban a ver mejores. Porque yo la primera vez que vi estos Yeezy 500 Stone, sentí que no se iban a ver tan bien. Estaba un poco escéptico, hasta me rompieron el corazón cuando vi que le quitaron la estructura de la lengua. Pero de verdad, esta lengua así larga, con este estilo de V que te agarra el tobillo y que tiene como este diseño con las costuras, que tiene como un estilo reptiliano, parece la lengua de una serpiente, se ve increíble. Y además, otro detalle que me encantó cuando lo saqué de la caja, son las fucking agujetas, que yo no me había dado cuenta. Yo cuando las vi en las imágenes, yo no me di cuenta que tenían las agujetas gruesas como la de las Desert Booth. Y hace que el tenis se sienta mucho más premium, que estés recibiendo más por lo que pagas y que se sientan más como unos tenis de diseñador. Entonces, combinado con el neopreno, que resuelve el problema de la estética, que resuelve el problema de las proporciones, porque de verdad las proporciones se ven mejores. Además, la lengua, que hace que el tenis se vea mejor, más llamativo y más grande, se ve mucho más cool. Y las agujetas, que se ven más premium y te dan como un estilo de diseñador, siento que es el cambio perfecto. Y hace que los Yeezy 500 anteriores no me gusten tanto ahora. Y eso es algo increíble. Además, este neopreno se siente más cómodo que la malla. Y eso es algo que me gustó mucho, porque de verdad se siente súper acolchado. O sea, nunca había sentido un material tan acolchado. Parece como un marshmallow, parece como un gordito así inflado. De verdad se ve súper chistoso, pero se ve muy bien al mismo tiempo. Y se siente muy cómodo. Siento que esta parte superior es más cómoda. Y yo creo que capaz lo que podría afectar en la comodidad es que siento que son un poquito más pesados. No sé por qué, no sé si sea por los materiales, pero son un poco más pesados. Tendría que probarlos unos cuantos días a ver qué tal se sienten. Pero yo siento que la comodidad va a ser muy parecida porque ambos vienen con la misma esencia que es la media suela y la suela Adiprin, que la verdad no es tan cómoda. Es un tenis que puedes usar diario, obviamente, pero no es Boost, obviamente. Luego vienen con la suela y la media suela de dos colores distintos, que es como un color goma y un color beige, que se parece mucho al color de los blush, al igual que el de la gamusa. Pero lo que me gustó mucho de este color, wey, es que primero que todo parece una piedra, entonces le hace referencia al nombre. Eso es chistoso, obviamente, porque es como, bueno, qué imaginación tuvieron con el nombre. Pero bueno, de verdad, siento que el color es diferente al de los blush. Y les voy a decir por qué. A pesar de que tengan la gamusa y la media suela del mismo color, tienen como detalles de verde macha como en la protección que tienen en los lados, que hace que el tenis en cierta iluminación se vea como de un color verde pastel macha muy bonito y que con cierta iluminación se vea como un poquito amarillo. Un poquito amarillo con café muy clarito, con el verde, con la goma, de verdad se ve muy bien. De verdad me encanta la armonía que tienen estos colores, se ve muy estético, por esa misma razón también. Y siento que la elección del color, wey, las agujetas, los materiales, la calidad de los materiales también es excelente, porque es exactamente igual que los Yeezy anteriores. Tienen la gamusa hermosa, perfecta, la piel que tiene en los otros paneles. Siento que estos Yeezy 500 son una versión mejorada de los anteriores. Son los 2.0 o los Yeezy 500 2000, como los quieran llamar. Pero de verdad se ven muy modernos y siento que se ven mucho mejor en pie que lo que se ven de verdad en fotos o lo que se ve en los videos. Y además en persona también se ven mucho mejor, porque no sé qué hace que en las fotos las proporciones no se vean tan bien, pero en personas son muy llamativos y muy bonitos. Y a pesar de que ambos sean tenis muy raros, y yo creo que por esta razón son unos tenis odiados y amados por muchos, como que nos vamos a los extremos, estos a pesar de verse raros se ven bonitos. Y eso es algo raro para un tenis raro. Es chistoso, porque de verdad a pesar de tener un estilo así como alienígena, como si fuese unos tenis que veríamos de los invasores extraterrestres que nos van a matar, de verdad tienen como el estilo de diseño de la marca Yeezy, como esa misma dirección en la que están yendo con los Yeezy Basketball, con los 700 V3, con los 380 Alien, es un estilo muy moderno. Y de verdad es muy innovador y muy diferente a cualquier tenis de otra marca. Y yo honestamente les recomiendo estos Yeezy 500 Stone sobre los Off Vision, sobre los Super Moon Yellow, sobre los Utility Black, de verdad estos me parecen mejores. Y la única preocupación, lo único malo que le veo es que el neopreno quizás se ve un poco frágil. ¿A qué me refiero con eso? Yo cuando los compré, vi que tenían como un hilito jalado en los dos pares que compré. Entonces eso quiere decir que si ustedes por ejemplo están caminando y pasan donde haya una rama y se le clava, probablemente se arruine todo el neopreno. Entonces es un par que tienen que cuidarlo, pero a pesar de eso siento que los materiales son exactamente iguales de calidad, las agujetas son de mejor calidad, el neopreno igual se siente súper suave, la media suela y la suela son iguales. Entonces es una versión mejorada básicamente de los Yeezy 500. Entonces yo quiero saber sus opiniones aquí en los comentarios. Díganme qué opinan de este cambio de materiales, cambio de diseño, que de verdad a mí me encanta cómo se ven las proporciones, me encantan las líneas, las curvas. Siento que el diseño lo mejoraron de una manera necesaria que yo no creí que era necesaria y yo creo que esto es lo que quiero dejar en esta review. Es un tenis que me hizo cambiar la perspectiva del modelo anterior porque siento que de cierta forma es como un modelo anterior y eso es bueno. Eso es bueno que nos den algo nuevo, algo fresco que nos haga sentir bien y que tenga un diseño futurista y que se vea mejor. Entonces pues nada, denle like al vídeo si les gustó, suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este y síganme en mi cuenta de instagram en arrobalorpedro96 donde siempre estoy subiendo contenido de sneakers y de Yeezy y todo lo que tiene que ver con tenis que me apasionan y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!